¡SALUD MUCHACHO! ¡Felicidades muchachos! ¿Por qué estás brindando gordo? ¡Por vos papá! ¡Felicidades muchachos! Hay fiesta en el orfanato ¿Por qué firmaste el contrato? ¡Chuparemos un champán! ¡Tiene barba! ¡Culto esta potla informal! Se llama Mónica, yo sí ya entro en el desarrollo ¡Sigan cantando mientras la apoyo! ¡Ya! Por los libros Veo que todos son cultos Sí, es verdad Son para tapar el bulto He tenido muchos chicos Todos los que se me canta Nunca te va a faltar novio Mientras haya una bailanta Soy una niña inocente Así vestida de escolar Voy a misa los domingos Y no dejo de estudiar Vos has sido contratapa en el diario ¡Popular! Al verte ¡Turín, turín! Yo me muero ¡Turín, turín! Juguemos que soy mico Y te sacudo el bolichero Firmaste ¡Qué grande, Marce! ¡Sos divino! ¡Turín, turín! En ese contrato Lo figuran rostarinos Termina ¡Turín, turín! Indiscreta ¡Turín, turín! Te vi en internet Notando el trate y las tres Hoy, joven Descansa, señores Mónica hoy va a apretarse ¡Sí! ¡Al escoltores! ¡Turín, turín! ¡Turín, turín! ¡Ídolo! ¡Gracias!